Música Soñaré contigo llorando y escribiendo estoy Esta noche es bonita, pero tú no estás Mis lágrimas caen mojando mi papel No quieren que se escriba más, pues saben de mi dolor Porque te fuiste si me dejaste, si te llevaste en mi corazón Fueron tus caricias, tal vez tú lo ves Fue aquella noche de gran pasión Para cualquiera que sea que te vaya bonito Te lo deseo de corazón Música Mi lágrimas caen mojando mi papel No quieren que se escriba más, pues saben de mi dolor Porque te fuiste si me dejaste, si te llevaste en mi corazón Fueron tus caricias, tal vez tus besos O aquellas noches de gran pasión Pero cualquiera que sea que te vaya bonito Te lo deseo de corazón Música Soñaré contigo llorando y escribiendo estoy Esta noche es bonita, pero tú no estás Música Porque te fuiste si me dejaste, si te llevaste en mi corazón Fueron tus caricias, tal vez tus besos O aquellas noches de gran pasión Pero cualquiera que sea que te vaya bonito Yo se lo deseo de corazón Música Música Música